Y ahora, Noticiero 47, Telemundo, primera edición, trabajando para ti. Bueno, con esa musiquita bien rica, moda y belleza, bueno, ya se siente el frío del invierno y la temporada navideña está aquí. Para hablarnos de las últimas tendencias de moda invernal y sugerencias económicas, muy económicas, en vestidos para las reuniones sociales de esta época, nos visita Giovanna Laracuente, experta en moda y representante de las tiendas TJ Maxx y Marshalls I love, love, dígame una mujer que no le gusta entrar a Marshalls a TJ Maxx. Bueno, lo que más me gusta, y voy a decirlo así, es que los precios son muy, pero que muy razonables y ¿sabes qué? You look like a million dollars por cierta cantidad de dinero. Por cierta cantidad de dinero. A ver, empiésame a hablarme de los colores, háblame de las texturas, háblame de los precios, en fin. Hablamos de todo un poquito. De todo un poco. No, definitivamente conseguimos una variedad grandísima para vestidos de fiesta en tanto TJ Maxx como Marshalls a un 60% de lo que tienes una tienda por departamento regular. ¿Qué es muy importante ahora? Es con la economía como están las cosas, tenemos mil fiestas por todos lados y tenemos que buscar la manera más fácil para conseguir atuendos diferentes para cada actividad. Óigame, y olvídense lo que digan la gente, el aquello de que, ay, no puedo verme con el mismo vestido. No, 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 cambia el accesorio, cambia los zapatos y olvídese lo demás. Correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos a Natalia. Natalia tiene un vestido plateado, asimétrico, metálico, muy de moda ahora para las holidays. Natalia, dame una vueltacita, por favor. Está espectacular. Tienes un corte asimétrico, tienes una joyería. Ese vestidito también, como lo ves, solamente cuesta unos $29.99. No. Increíble, ¿no? Tienes unos accesorios grandes, muchas joyas. Está muy de moda para la época el metálico, la joya, la pedrería. Vamos a empezar por partes. Por partes. Lo que me interesa saber es, por ejemplo, cómo nosotros hacemos, confeccionamos este estilo. Por ejemplo, ¿qué tú sugieres? Si es un vestido como el que está utilizando ella, ¿no importa que tenga muchos accesorios, mucho brillante, mucho bling, bling? Correcto. Por eso escogí este particular vestido para accesorizarlo con tantas joyas, porque tienes un vestido muy sencillo, un corte muy moderno, pero no tienes mucha textura, no tienes encaje, no tienes nada que le añadas. O tienes un vestido sencillo que tú estás vistiendo y haciéndolo mucho más para la noche. Perfecto. Ahora, los zapatos. ¿Y rapidito cuánto costó este vestuario completo? Más o menos, si sumas todo, tienes un aproximadamente como unos 300 dólares por todo, incluyendo accesorios, carteras, vestidos, zapatos, tienes sortija, tienes un atuendo completo por aproximadamente unos 300. No está nada malo, porque eso está completico. Ahora, la próxima modelo que este está, pero para qué decirlo a ustedes. Miren esto, solamente el color llama la atención. Claro. Aquí tenemos a Michelle. Michelle tiene un vestidito Kiko también con mucho brillo, el colorcito lavanda, rosadito, también muy moderno, muy juvenil. Lo añadimos, entonces a esto le añadimos unos detalles de piedras, de rhinestones por todos lados, un poco de pantallas de los aretes grandes, que están también muy de moda para la época. Y se ve muy joven y se ve muy moderna a la misma vez. Muy interesante que los zapatos, por ejemplo, miren los zapatos, yo no sé si la cámara me puede dar un close-up del zapato, pero estos zapatos están espectaculares. Es más, they look like sex in the city, the shoes, the expensive shoes. Estos zapatos cuestan básicamente nada. Nada, 50 dólares. Que no es tan malo, porque mira todo el trabajo que tienen hecho. No, 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 y en la tienda, precio regular por departamento son unos 180. Ahora, el vestido, ¿cuánto cuesta más o menos en una tienda por departamento normal? Unos 500 dólares que saldría ese vestido. Aquí no sale por 199. Ok. So, look, mírenla bien para que ustedes tengan una idea. Si es un vestido básicamente simple, adórnelo, utilice mucha gangarria, como decimos nosotros en nuestro pueblo. Mucha gangarria, mucho bling bling. Y muy interesante, veo que las muchachas también tienen, por ejemplo, de nail polish o la pintura de uñas, oscura, que es la moda. Oscura, porque está de moda. Claro, siempre hay gente que prefiere tener la mano un poco más clara, más natural, pero también le puedes dar un poquito de un toque más juvenil y más roquedito, ¿no? Para las navidades y para la época navideña siempre nos gusta estar un poco más moderno. Perfecto, te me vas a quedar aquí porque tenemos otro segundo segmento en donde vamos a mostrarles a ustedes los vestiditos estos negros. Y también aquellos vestidos que pueden utilizar a la oficina y luego hice de par y de parranda. Correcto. Además, si le gustaría hacer algo diferente para estas navidades, le tenemos una buena opción, no le costará mucho dinero porque ahora la palabra es economizar. De moda. Así es, Pedro, gracias. Bueno, continuamos con Giovanna, Lara Cuente, experta en moda y representante de las tiendas de TJ Maxx y Marshalls, para mencionar algunas. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que viene siendo ese vestidito negro que tanto a nosotros nos encanta porque siempre hay un vestido negro en nuestro armario. Todos debemos tener siempre un vestido negro de diferentes variedades, tanto para la oficina como para la salida. Siempre nos vemos fabulosos, es fantástico tener un vestido negro. Tenemos, por ejemplo, aquí a Aileen. Aileen tiene un vestidito de jersey que nos sirve fantástico para ir a la oficina, pero con cambiar unos accesorios, añadir una cartera de noche, unos zapatos. Por ejemplo, tienes el zapato con un estampado de leopardo muy moderno, muy europeo y tienes un poco de escote que te lo puedes, te añades unas pantallas bien grandes, unos aretes grandes, llamativos y con eso tú vas, te lo puedes llevar, cambiarle los accesorios y te lo llevas a la noche de la oficina. Por ejemplo, en la oficina nos ponemos unas perlas y estamos bien, bien sofisticadas, pero conservadoras. Y sin embargo, ya cambiándole las pantallas, ¿me dices? Cambiando los aretes, añadiendo una cartera de noche y añadiendo también unos zapatos un poco más novedosos, más entreteniditos, le cambias totalmente el look y lo llevas de la oficina a la fiesta. Tú sabes que te quería preguntar, ahora veo que las carteras son pequeñitas. Para la noche, yo soy fiel creadora que tú debes tener una carterita de noche. Si tienes que cargar ese bolso gigantesco todos los días para el trabajo, no tienes que tener algo pequeñito para por la noche para poder bailar. También algo que me interesa que me digas, porque yo soy fiel amante de los anillos grandotes, de estos espectaculares, mientras más grande mejor. Sí, eso es una pieza exquisita en cualquier persona. Una sola grande y llamativa te hace un vestido. Sí, es bien Versace, ¿verdad? Claro que sí, mucho drama, mucho drama. Y un vestidito como este solamente es $39.99. Parece mentira, pero la verdad es que nada más que adornándolo aquí y allá es espectacular. Pero este es el que viene, este es el que de verdad que sinceramente tienen que verlo muy bien. Y por favor, mi camarógrafo, ahí vamos a mostrarlo de arriba a abajo. El glamour y el brillo. Pues aquí tenemos a Jocelyn. Jocelyn tiene este fabuloso vestido, todo con brillo, lentejuelas, hasta un detalle fabuloso de plumas en la parte de abajo. Bellísimo. Es exquisito. Este vestido en cualquier lugar, en cualquier tienda por departamento, te cuesta casi $700. Y créelo, ¿no? En una tienda como TJ Maxx o Marshalls lo consigues por $79.99. Guau, pero ahora está en especial también. También está en especial, claro está, pero aún así lo hubieses conseguido un precio muy económico comparativamente. A eso tú le añades unos zapatos delicados con un poco de pedrería, como te había mencionado antes, que un zapato sencillo, una sandalia y le añades con un detalle de pedrería. Siempre llama la atención y te cambia totalmente un vestido y lo llevas a otro nivel, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que viene siendo, y esto no estaba programado, pero ¿qué tú nos recomiendas, por ejemplo, en cuanto, ya tenemos el vestuario, el maquillaje, el pelo, ¿tú qué sabes tanto de moda y de belleza? Pues mira, es simplemente crear un balance, ¿no? Tú puedes, el pelo y el maquillaje es un accesorio, ¿no? El pelo y el maquillaje es un accesorio tan igual como son las aretes, como son todo lo demás. Entonces es cuestión de tener un tipo un poquito de cautela, de no sobrecargarte. No te hagas un súper peinado con un moño y añádete unas pantallas gigantescas y te añades un montón de maquillaje. Tienes que crear un balance que todo complemente. Y tú sabes lo que me llama la atención de las muchachas, quiero que las miren para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. No están tan maquilladas, tienen su maquillaje puesto, pero lo tienen bien suave, bien agradable, y eso va perfecto con el vestuario que tienen. Claro que sí, y algo tan sencillo como recogerte el pelo un poco hacia atrás, como tienes a Natalia al final. Es como algo delicado. Algo delicado, y si puedes ver, Natalia tiene un brochecito en el pelo. Qué lindo. Que también lo puedes usar un broche decorativo y simplemente con detallitos como, simplemente como ya tiene el pelo rizo, se lo pincha un poquito al lado y le da un cambio. Es algo diferente de lo que vemos diariamente cuando salimos de la casa. Tienes que regresar. Claro que sí. Eres un éxito. Eres un éxito. Encantada de la vida, vuelvo con ustedes. Bueno, vamos ahora a mostrarle la información, aquí está lo que usted tiene que saber, lo último moda de invierno, TJ Maxx, TJ Maxx.com, Marshalls, I love Marshalls, Marshallsline.com, online.com. Estos son los websites, las páginas de internet que usted tiene que entrar, y si no, por favor, entrela a nuestra, telemundo47.com, y ahí nosotros pues lo dirigimos a la página de internet. Bueno, muchos cruceros están ofreciendo ofertas de último minuto para quienes quieran navegar estas navidades. Les tenemos los detalles.